Hola amigos de Platos Argentinos, en este video te mostraremos como preparar la clásica mazamorra, una verdadera delicia. Con esta receta nos saldrá una cantidad de 6 porciones y su tiempo de preparación es de 24 horas en remojo y 2 horas de cocción. Lo primero que vamos a hacer es lavar bien con abundante agua 500 gramos de maíz pisado blanco. Luego colocamos en un recipiente para el remojo y añadimos un litro de agua. Es importante dejarlos en remojo de 12 a 24 horas, cuanto más tiempo mejor. En este caso le dejamos 24 horas. Es importante remojar el maíz, no solo porque se aceleran los procesos de cocción, sino porque es una manera de que el grano quede bien cremoso por dentro. Transcurrido ese tiempo, colocamos el maíz junto con el agua del remojo en una olla bastante profunda. Y añadimos 2 litros más de agua. En total serían 500 gramos de maíz y 3 litros de agua. Revolvemos el maíz y cocinamos por 2 horas. Si utilizamos olla a precio no express, con 1 hora nos alcanzará. No olviden de suscribirse al canal. Todas las semanas compartimos nuevos videos. Es importante revolver el maíz cada 10 minutos y también es importante hacerlo con una cuchara de madera para no quemarnos la mano. Una vez que el agua alcanza el hervor, debemos bajar el fuego y seguir cocinando. A la hora de cocción el agua ya se habrá consumido bastante, por eso debemos agregar un litro más de agua caliente. Y faltando 15 minutos para completar las 2 horas de cocción, añadimos una cucharadita de bicarbonato de sodio. Esto ayudará a que el maíz se ablande y que aumente su volumen. Es importante revolver cada 10 minutos para que el maíz no se pegue a la olla y controlar cómo se va cocinando el maíz. Y cumplidas las 2 horas de cocción, el maíz ya se tiene que encontrar blando. A pesar de esta riquísima mazamorra, sirviendo y preparando a gusto. Nosotros lo preparamos con 4 cucharadas de maíz y 100 centímetros cúbicos de leche. Algunos añaden un poco de azúcar. Otro, otro canela. Otros miel, inclusive trocitos de membrillo. Con todas las opciones quedan riquísimas. Los invitamos a que se animen, a que prueben, a que preparen, que no se van a arrepentir. Y de esta manera estará lista nuestra clásica e histórica mazamorra. Si te gustó este video, te invitamos a que cliques en me gusta, que te suscribas al canal y que compartas esta receta. Te esperamos en el próximo video. Esto es Platos Argentinos. Muchas gracias.